Me van a ayudar a cantar, ¿no? Muy fuerte, ¿vale? Que se escucha esta zarabosa. Tienes una idea falsa del amor Nunca fue un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer Que no sale de casa y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz En un rigor Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca me verás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer Me van a cantar fuerte Con lo que tú tienes, no Con lo que prefieres, no Esa niña consertida Mi mala perdida Esa chica que baila Bailazo De tu vida y tu alma Nunca me verás llorar, no, no, no Nunca me verás caer, no, no, no Nunca me verás perdida Logrando consentida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu boca tiene la sal ¡Fuerte! Tu boca tiene la sal, y mi corazón está, busca que te busca, y mi corazón está, busca que te busca. Y yo sigo aquí esperándote que tu dulce se va a tener el sol, y mi corazón está, Stunden. Pensaré, si que de alguna manera, demostaré, si que de alguna manera, para que te fijes en mí, y entonces me quieras. A ver, nada más las chicas Y entonces, chicas Y yo sigo aquí Esperando, fuerte Ahora, puro, chicos Y yo sigo aquí Esperándote Te voy a cambiar Todos, ¿sabes? Si queda alguna manera Pensaré Si queda alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces, chicas Pa' que te fijes en mí Y entonces, ¡ven todos! Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Baca ruede por mi fe Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Baca ruede por mi fe